Sabine Musier abrió su corazón a Jorge, el burro, Van Ranking y le confesó quizá uno de los pasajes más dolorosos de su vida, pues la actriz fue engañada por su propia madre acerca de su padre, a quien no conoció durante muchos años. Sabine narró que ella nació en Alemania, y su madre le vendió a la idea de que su padre era alemán y por conflictos en el país tuvo que abandonarlas, hasta que muchos años después, cuando la actriz rondaba los 30 años, su madre le confesó la verdad acerca de su padre, quien vivía en México y era mexicano. La actriz de 50 años narró que durante mucho tiempo entró en conflicto con su propia madre, a quien le reprochó haberle mentido durante tantos años pero reveló que logró tener una excelente relación con su madre, y compadre a pesar de verlo poco, lo considera como un hombre encantador. Checa aquí la entrevista completa.